pues si señores ya ha puesto ahí todo lo que tiene que salir que tenemos que hacer os voy a poner aquí lo que va a pasar poquito a poco por foto captura para que lo vayáis leyendo aquí a la derecha tenemos que ir a la delegación de agricultura pesca y agricultura y pesca tenemos que dar nuestro diario como núcleo zoológico la putada que tenemos que hacer todo y que controla la muerte y todo el sector una es decir que prepararon para solta pasta porque núcleo zoológico ya vale un dinero que si queréis os puedo ayudar gratuitamente que yo no cobro absolutamente nada es decir escribirme juan tío que tengo jilguero vamos a ver que afecte que lugar no es decir tu cría jilguero en tu casa es completamente ilegal porque entra como especie protegida que es lo que tiene que tener un registro un núcleo zoológico que ya os digo yo como va os voy a adelantar núcleo zoológico que ven aquí os pide una inspección detallada de todas las instalaciones un proyecto que un veterinario lo tiene que dar y de que recoge todos los fitos de estos veterinarios la limpieza está absolutamente todo aparte de eso aparte de eso se pide otras condiciones de salubridad se propone para verificar que esté correcto y con eso ya tiene tu paro con un núcleo zoológico es decir que tú tienes y te admiten que esté en perfectas condiciones que no esté matando cuando termine el vídeo menos más que lo he visto grabando el vídeo y no necesitan con ganas con mi agua bueno con núcleo zoológico y el seprone con las de esto se llegará a tu casa más o menos se presenta una o dos cuáles se presenta una o dos veces aquí a tu instalación es más o menos me dicen presentado por ejemplo la tienda bomba porque porque le están denunciando y más más pero bueno la de la visite sabe ya que está todo bien y sabe que la ayuda en lo que puede una o dos veces se presenta por aquí lo investiga todo no lo puedo grabar y tampoco voy a ponerme en contra el seprona al contrario tiempo a su servicio y te verifica que esté todo de puta madre y ya está es que lo que voy a tener poder sacar unos inquietos y fuera pero para darle un aviario y empeza porque porque los higueros ahora vale con papeles si no tienen papeles poder ver a ver ahí lo que os espera veré lo que es pero la multa la más o menos lo que me informa hoy o la junta andalucía hace poco son unos 30.000 euros 30.000 euros de mucha por tener los higueros como especie protegida para que lo sepáis adinque criadores de los higueros escucharme muy bien escucharme muy bien lo que os digo que yo para que no os caiga la brega porque va a caer ya no vale de que soy cazador de que yo era de hecho no 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 ya tiene que cambiar ya para escribir lo que sea da igual que no tengan y ya que te van a pedir documentación núcleo zoológico y si está registrando el ceprón y me parece que se van a abrir y también una como una cartilla para verificar mira mira que alegre el padre no me mandó a la madre que bueno y se van con el bus ya ninguno embuchado al que te quiera morir que demuestra que no quiere ir para adelante pues en fin señores ya sabéis si os hace falta alguna documentación ya sabéis que podéis contactar conmigo y bueno y se me olvidaba 10% en la tienda del canario para que no os olvidéis de aquí al domingo por la noche un 10% a todo el mundo para que lo sepáis 10% la tienda del canario os ayudo gratuitamente escribirme o lo que sea os mando al veterinario os mando todo gratuito gratis a los criadores de jirgueros 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 carduelis carduelis da igual que estés mutados porque dirás están mutados da igual el de prono no es tonto carduelis carduelis los jirgueritos parvo y los reducidos también entra como carduelis carduelis que muchos me los meten como mayo y no son mayo eh cuidado con eso sacar el núcleo zoológico y que especifique vale gracias por estar ahí señores y siempre para ayudaros hasta otra amigo los canarios para otra mi youtube pasar feliz de semana santa pasarlo con la familia aquí estoy para ayudar y para informar hasta luego